Y que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo vídeo de Blackout 2 Después de este pedazo de buen taco de fin de semana enorme, maravilloso de corazón De San José, felicidades a todos los José, Josefas, Pepe, Bericos, Pepes, Pepitos, Lucas, Andrés A todas las peñas en general, felicidades A todos los padres también, a todos los papis Aquí como veis traigo un vídeo que no tiene nada que ver con lo que voy a decir Es una partida pocha, es una partida normaliza, es una partida que en varios trozos lo paso para adelante porque no encuentro a nadie Es una cosa que quiero comentar que os ha pasado a muchos de vosotros Que he visto a muchos youtubers que les ha pasado, que lo he visto en sus vídeos y no han comentado nada Es más, muchos de vosotros me habéis comentado que os ha pasado y tenéis miedo porque no sabéis, no entendéis lo que quiere decir Y no he comentado nada hasta el momento porque no me había pasado a mí, ¿no? Hasta que antes de ayer me pasó Y es lo siguiente, ¿no? Yo, chavales, personalmente me tiro entre 15 y 25 minutos para encontrar una partida limpia, ¿no? ¿Qué quiero decir con limpia? Pues quiero decir que es una partida que empieces tú Es una partida que, como todas las partidas deberían ser, ¿no? Que la empieces tú desde cero No partidas que son las que, entre esos 15 y 25 minutos, son las partidas que siempre están empezadas como la que veis Y esta es una de las más suaves Porque me suelo encontrar partidas empezadas, vamos, que vamos 30 a 150 Que vamos con una barbaridad de puntos exagerada, que la partida está vendida Y un porcentaje elevadísimo de partidas que ya tienen sus enjambres en el aire Que tienen sus perros, que tienen sus cuarjos, que tienen sus helicópteros, tío Y acabas indignado y quieres estar en unas partidas Y acabas quemado, tío Y en vez de pasártelo bien, pues lo pasas mal Porque dices, ¿en serio, tío? ¿En serio? Esto lo único que me hace es tener mi tasa de bajas por los suelos Aunque sea una tontería, pues ya que estás jugando Pues quieres tener tu tasa de bajas Que es lo único que importa de este juego Por lo menos, más o menos digna, ¿no, coño? Y el juego es que te limita El juego te lo hace pasar mal Y el juego no es real lo que pasa con tu estadística Para nada ¿Y qué te toca hacer? Pues lo normal, ¿no? Pues no te vas a comer la mierda de los demás No vas a estar comiéndote el enjambre que lo han hecho otras personas Con lo cual, pues te tienes que pirar Y luego en tus estadísticas, como ya digo En las estadísticas de picos Salen los porcentajes de las últimas 5 partidas Y ves un 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 Y dices, me cago en el puto calotute de los cojones A ver si ponen solución Y ellos en poner, en vez de poner solución Me cago en la puta, es que me estoy quemando, eh En vez de poner solución Lo único que hacen es Lo siguiente, que es lo que se ha pasado a vosotros Y lo que me ha pasado a mí hace un par de días Que es ponerme un mensaje como el que estáis viendo en pantalla Vamos a leerlo, vamos a ver Aviso de observación A ver, termina las partidas del todo Para evitar estar en observación Si pasas a estar en observación No podrás jugar en partidas públicas Ni partidas de juego en liga durante un tiempo Queridísimo machote Vamos a ver ¿En serio, tío? ¿En serio me estás diciendo Que estoy en observación Porque tu juego Lo único que hace es meterme en partidas Que están vendidas Sin poder hacer yo nada Y lo único que está haciendo Es joderme las estadísticas del juego Y hacer que pase un mal trago ¿En serio me estás diciendo Que estoy en observación? Vamos a ver Queridísimo Tejas, Call of Duty, Activision Toda la mugre que soy Los que hace este juego Que todos los años Hacéis la misma mierda Con diferentes voltorios Y nos claváis Y nos claváis Y siempre tenéis los mismos problemas Lo único que tenéis que dejar Y hacer lo que sale del cabullo Lo primero que tenéis que poner en observación Son vuestros mierda servidores Que lleváis años, tío Sabiendo que necesidades Hacer unos servidores Delicados Como cualquier otro juego, tío Como el Battlefield Que toda la gente está hasta la polla De decirlo Y vosotros lo único que hacéis Es que ponedme en observación Y encima no dejadme jugar Cuando me he gastado 70 pavos, tío Vamos, si estás en observación Observa quién es la gente Que se pira Porque le dan en la cara Sí, sí Porque hay mucha gente Que cuando le dan en la cara Muchas veces Pues se pira Le haces un enjambre Y se pira Sí, sí, sí Y hay gente que me pasa como a mí, tío Que me tengo que pirar Por no comerme el enjambre de otros ¿Me entiendes o no? A mí si me hacen un enjambre Yo me lo como dignamente Porque al igual que cuando yo lo hago Quiero que esté la peña Que sea respetuosa Y hay un enjambre en el aire Y te lo tienes que comer Te lo tienes que comer Porque te lo has comido Te la ha ganado en la misma partida Empezando desde cero Pues te lo tienes que comer Y yo me quedo Pero en estas situaciones Que me ponéis Me tengo que pirar Y encima me ponéis Que estoy en una reservación Pero en serio, tío Yo no sé vosotros, macho Pero yo es que esto Esto es los cojones De estos fallos De estos juegos De que ahora mismo Hay una página por ahí abierta Ya con una cuenta atrás Para el Modern Warfare 4 Cuando están haciendo siempre La misma mierda En serio Si hagamos seis meses De este ya me quieres vender El Modern Warfare 4 Ya me quieres sacar De la vez 70 pavos Me ha sacado Me sacan los pavos En los putos La gente las ha gastado Que yo no me lo voy a gastar Que son dos pavos de mierda No me lo voy a gastar En la mierda de los camuflajes ¿Qué me estás contando, tío? Si yo me compré El puto juego En el Season Pack Y eso no viene gratuito ahí Pues si me sacáis La pasta por todos los lados Y encima me mandáis Un mensaje de ¿Estás en observación? Madre mía O sea Si es que se me quita La gana de tirar De jugar a juego De tirar este juego A tomar por culo Mira que he visto vídeos De gente rompiendo El Warfare Pero si ya no El Warfare 3 Es que La gentuza esta que hace Este juego Yo no lo entiendo, tío No, no lo sé No lo sé Y muchos de vosotros Estabais preocupados De que Hostias no voy a poder jugar Yo estoy jugando No pasa nada Que estén en observación Mira Obsérvame lo gente Eh, chaval Obsérvame lo gente Que es igual de negro Que vuestro futuro Porque mayores empresas Mayores imperios han caído Y estos se creen que Oa, somos los máquinas Somos Carlos Dutti Estamos forrados Hasta los huevos Y aquí estamos Pues perdóname Querido amigo Mayores reinos han caído Cuando estaban en su alza Que te cagas Y nunca se pensaba Que esa gente iba a estar Pidiendo luego limosna Vosotros Tentar mucho la suerte Vosotros estar haciendo esa mierda No hacer caso de la gente De lo que os dice Que soy de la gente De la que vivís Nosotros Queridísimos usuarios Somos los que le estamos Dando de comer a esa gente Ya no de comer Sino Madre mía Le estamos haciendo Vivir una vida Que flipas Y que menos Tío Yo tengo 500 suscriptores Y me pedís una petición Y yo lo hago Ellos tienen 11 millones O 20 millones De seguidores Y no lo hacen Ni puto caso Tío En serio tío Pero vosotros A qué esperáis Ya nos veremos Tranquilo Ya vendrá algún día Que vendrá otra saga Que os dará por el culo Y seréis una mierda Y Carlos Tutti desaparecerá Que antes Nokia Era la revolución De los móviles Y ahora Nokia No lo quiere ver nadie Ni en pintura Así que Vosotros seguir así Chavales Que vais muy bien ¿Sabes o no? Y esto es una cosa Que quería comentar Porque muchos de vosotros Me habéis pedido también Que lo comentara Porque estabais un poquito Preocupados No preocuparse Que estos son Y al igual que este juego Es una escoria Las observaciones esas Son una escoria Así que no preocuparse Y nada más amigos Algo más que quería deciros Pues No más Está Sí para la gente de Playstation Que sepa que no me olvido De vosotros Hoy Mimamente Esta mañana Haciendo un regadito Por la mañana Visto a la persona En cuestión de que me tiene Dejar la Play Le he dicho Oye ¿Cómo llevas este fin de semana? Y me ha dicho El domingo lo tengo libre Que te cagas Te la puedo dejar Todo el domingo si quieres Todo el domingo Yo pensaba que me la he dejado El fin de semana A lo mejor le digo Que se venga Si quiere el fin de semana Aquí conmigo Y nos pegamos el pique madre No lo sé Pero que sepáis Que no me olvido de vosotros Ya subiré un vídeo Diciendo el día Diciendo la hora Diciendo pues Diciendo si os viene bien Si nos viene bien Entre todos pondremos Un horario y un día Para Me cago en tu puta madre Escopetilla Para poder jugar a gusto Porque tengo muchas ganas De jugar con vosotros Porque me lo pasé Que te cagas con los del equipo Y pienso que no va a ser Menos con vosotros Los de la Play Y nada amigos Esto se está acabando Este ¿Otra vez escopetilla? ¿En serio tío? ¿Otra vez escopetilla? Es que otra partida empezada Mira el tercero chaval El tercero por ser Una partida empezada Es que te quema tío Te quema Que este mierda de juego Sea así Y encima te digan Es que todo no se vació Y me quemo la hostia Así que chavales Si este vídeo os ha gustado Dadle un like Esta vez si que lo pido Dadle un like Para que Si estáis de acuerdo conmigo Si, 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 si Dadle un like Para que la gente Vea este vídeo Para que la gente Se dé cuenta De que no pasa nada Que te ponga en esa evasión Y si os ha gustado mucho Poned los favoritos Y nada gente Hasta la próxima Y adiós